¡Vamos! Ojalá que nunca nos encontremos ahorita en Luz. Está horrible. Ay, ¿a poco le tienes miedo? No existe, solo es una película. Sí, Andy, es como si dijéramos un nombre tres veces para que aparezca. Oigan, ¿qué fue eso? No fue nada. Mejor vamos a cenar. Creo que algo raro pasa en la casa. ¿Será algún fantasma? Ay, ¿a poco le tienes miedo a la peli? Ya háganse de tonterías y... Hay que hablar de otra cosa. Ya, carito. No sé. Hablemos de fantasmas. Mejor hablemos de... de lo del video de Villa... ¿Qué te pasa, caro? Otho, ¿estás haciendo esto? ¿Qué te pasa, caro? No sé. ¿Qué te pasa, caro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!